Gracias compañeros en estudios y para hablar de este tema me acompaña Janet Castillo, ella es la fiscal de la nueva junta directiva del registro nacional de las personas y es que esta mañana como ya lo habíamos informado amanece tomada esta área sobre todo la que está en el sector de la Kennedy licenciada el principal objetivo o el por qué hoy esta asamblea informativa y si se va a atender o no a la población que requiera los servicios aquí. Sí, buenos días, primeramente quiero darle gracias a Dios por el espacio que nos están brindando, sabemos que este canal es un canal muy visto y pues siempre nos ha ayudado en estas luchas que son en beneficio de las mayorías, sí, el objetivo de las asambleas informativas consisten en tres puntos, una, no se nos ha pagado los colaterales 2016-2017 y que esto ya tiene F01 y orden de pago, lo otro, horas extras de los compañeros aquí en Francisco Morazán, que son los compañeros que gracias a su ardua labor y trabajo que hicieron, llegó a feliz término lo que fue el proceso electoral. A estos compañeros son la cantidad como de 30 empleados que se les ha deuda, también estamos reclamando el incremento salarial completo que nos dio el presidente de la República a todo sector público, lo que es febrero y marzo, hasta el día de hoy no se nos ha pagado, pensaron que llegando a diciembre no se nos iba a pagar, que se nos iba a pagar. Bueno, logramos un acto de emplazamiento a través de la Secretaría del Trabajo, pero vemos que las autoridades del RNP hacen caso omiso ante este reclamo y el reclamo no es para dañar a personas, a terceras personas, comprendemos la situación del público, sí, claro que se les va a atender, después de la asamblea nosotros estaremos atendiendo, pero también le pedimos al presidente de la República que nos paguen de una vez por todos, porque esto es algo bochornoso, siempre que el registro tiene un incremento salarial tenemos que recurrir a esto y esto es penoso, señores. Ahora, licenciada, ¿cuántas son las personas que están resultando afectadas en cuanto a estos pagos? Somos casi 1.500 trabajadores. 1.500 trabajadores, entonces hoy asambleas informativas de no llegar a una, a concretar entre todos. Paulatinamente, si ellos no nos escuchan, las autoridades del registro están haciendo caso omiso a esta acta de emplazamiento, les van, ahorita la Secretaría del Trabajo los va a multar por el no cumplimiento, igual manera los van a tener que pagar porque es un derecho que nos asiste a todos los trabajadores. Muchísimas gracias, la licenciada Janet Castillo, ella es fiscal de la nueva junta directiva del registro nacional de las personas, donde precisamente en el área de archivos que funciona en la colonia Kennedy de la capital, a esta hora se irán a asamblea informativa y es ahí cuando van a decidir si se atenderá o no a la población, aunque han dicho que este día sí lo van a hacer. Junto a Cristian Guerrera, lo que podemos informar, regresamos a Estudios Principales. Estudios Principales.